Amigos de Multideportes, les llevamos el resumen de lo que fue el encuentro entre Shinabajul y el cuadro de Zacapa que vestía de azul. Walter López, el árbitro central, Juan Tipaz y Axel Pérez, los asistentes. Como dato curioso, en el cuadro de Zacapa venía Tomás Pizarro, Gerson Tinoco, José Chocomía y Brian Gordóñez, jugadores que ya vistieron la camisola del cuadro de Shinabajul. Los dos primeros fueron los que ingresaron de titular, los otros dos jugadores ingresaron en la segunda mitad. El encuentro ya estaba en su auge, sin embargo, la primera mitad se tornó por momento bastante enredado e insípido, puesto que el cuadro de Zacapa únicamente se dedicó a destruir lo que podía crear en jugada el cuadro Huehueteco. Así, se fueron a descansar en la primera mitad con las argollas colgadas. No se hicieron daño ninguno de los dos equipos. Para la segunda parte, pues tuvo que venir una jugada de trazo largo que aprovecha muy bien al minuto 53. Es Naidi Zúñiga y con pierna derecha deja al arquero Oscar Morales sin argumentos futbolísticos para poder decretar el 1 a 0. Al minuto 53 ya celebraba el aficionado Huehueteco que se hizo llegar a las gradas del estadio Los Cuchumatanes y con esto pues desenredar de a poquito este encuentro. La tónica del encuentro no cambió en mucho porque lejos de atacar el cuadro visitante lo que pretendía era prácticamente que no llevarse muchos goles desde el estadio Los Cuchumatanes. Es una jugada en donde pues pedían que marcase penal pero estaba de frente Walter López y a su consideración pues el jugador únicamente se tiró o fue producto de la pelea por el balón. Intentaba llegar el cuadro de esa capa pero en este despeje que hacen desde atrás el cuadro de Sinajul y la saga que pues permite este tipo de rebotes aprovecha muy bien y creo que también muy bien premiado para la actuación del cuadro del jugador paraguayo Julio Rodríguez que con pierna izquierda cruza totalmente a Oscar Morales y celebran así el 2 a 0. Así pues quedó el encuentro con estos tres puntos que sumó de local el cuadro de Sinajul llega a la tercera posición o se mantiene en la tercera posición con 24 puntos por debajo de Xela que tiene 26 y Municipal que tiene 25.